El señor presentará historias de personas que al igual que él, se encuentran luchando por ganarle la batalla al cáncer. Él me dijo, usted tiene un cáncer ahí, usted tiene un tumor, me dijo así. Cada vez que me ponen esa cosa, a mí me da... no soy de hierro. Darán ánimo a otros para que no decaigan en su lucha. Y de esta manera de mostrarle a todos, por qué son unos verdaderos guerreros de vida. Muy pronto, en De Boca en Boca.